La cruz de Juan Pablo II, la cruz de los jóvenes, visitó la palma del condado y a la juventud del pueblo. También visitó la iglesia de María Auxiliadora. Quizás porque le dijeron que el Salvador este año está de fiesta. Sus jóvenes cumplen 25 años como grupo joven de María Auxiliadora. Tres generaciones de chavales enamorados de su Virgen y otro nuevo grupo que se viene gestando. Ser joven es sinónimo de fuerza, de vida, de ganas de luchar, de ilusión, de entusiasmo y alegría. Y San Juan Bosco así lo entendió. Su particular secreto consistió en mantener viva en la juventud la esperanza para mejorar el futuro. 25 años que la fuerza y la vitalidad, la alegría y la juventud rodean a la Virgen de los Salesianos, que protege, cuida y educa desde su humildad, sencillez y ternura a sus chavales. Felicidades a todos los jóvenes de ahora y a los que pasaron por sus plantas, porque este año es vuestro aniversario. Porque fuisteis los primeros de la palma y el primer grupo joven de María Auxiliadora de Andalucía. Y hoy día, cuando tanto se dice de la juventud y tantas crisis aparecen, seguís llenos de vida, llenos de ilusiones y pensando en la gran misión de Don Bosco, en los que vienen. Felicidades porque la queréis como nadie lo hace, con fuerza, con sinceridad, con un poco de locura, sin prejuicios, sin miedos. Felicidades porque os emocionáis junto a ella, porque vuestras vivencias son más reales y naturales y no están manchadas por la envidia, las comparaciones o las grandezas de quien compara. Felicidades porque enseñáis a los mayores mucho más de lo que se os puede enseñar a vosotros. Y porque sois el símbolo de la archicofradía, el gallardete más valioso, la bandera de los salesianos, que no tiene colores, ni escudos, pero que puede más y es más fuerte que cualquier otra. Sin los jóvenes, la archi no tiene sentido. Y pueden faltar las flores, los arcos y las joyas, pero los corazones que empiezan a sentir y a querer, los portadores de la gran cruz de Juan Pablo II, no pueden faltar. Dice Jesús que tenemos que ser como niños para entrar en el reino de Dios. Y nosotros, los de María Auxiliadora, tenemos la gran suerte, la gran ventaja, que os tenemos enfrente para aprender a entrar en el reino de Dios y estar más cerca de ella, sin oros, sin riquezas materiales, sin joyas, pero más ricos que nadie. 25 años de grupo joven, 25 años siendo ricos.